Los rumores sobre un posible compromiso llevaban semanas circulando por los mentideros de nuestro país, pero no ha sido hasta este lunes cuando se ha confirmado la gran noticia. Cuatro meses después de salir a la luz su relación, José Luis Martínez Almeida y Teresa Urquijo y Moreno han decidido dar el paso de formalizar su historia de amor pasando por el altar. Una boda que adelanta el portal OQI Diario, que desvela que la boda tendrá lugar en 2024, que se celebrará en la finca familiar de la novia y de la que, por el momento, apenas se conoce ningún detalle, aunque todo apunta que será uno de los acontecimientos sociales del año, tanto por los contactos del alcalde de Madrid como de su ya prometida, perteneciente a una conocida familia de la alta sociedad. Teresa Urquijo, de 26 años, está emparentada con la familia real por parte de su madre y trabaja como analista en la empresa de inversión inmobiliaria Merlin Properties. Su relación con el político del Partido Popular, hasta ahora uno de los solteros de oro de nuestro país, comenzó a principios de 2023, aunque no fue hasta el mes de mayo, cuando oficializó su noviazgo con la joven acudiendo juntos y muy cómplices a la Plaza de Toros de las Ventas. Desde entonces, se han dejado ver en numerosas ocasiones, presumiendo de lo enamoradísimos que están. Y a pesar de la discreción con la que han intentado llevar su compromiso, este lunes se ha confirmado que será en 2024 cuando la pareja se dé el sí quiero.